Hacemos canciones para no estar solos Canciones de guerra o de amor para siempre Vieja estrella que mira Un espejo que brilla Frente a mí Frente a mí Como el día y la noche En un momento se tocan Aunque son tan distintos También somos iguales Película gris de las calles del centro Trae la voz de los que andan perdidos Lavando sus pecados En un paso de lágrimas Frente a mí Frente a mí Yo no sé qué sería de mí sin tu amor Yo no sé qué sería de mí sin tu amor Hay cines y bares repletos de solos Hay caras borradas La comida y la fama La comida y la fama Yo no sé qué sería de mí No sé qué sería de mí No sé qué sería de ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.